Música Que bueno chavos, el video que van a ver a continuación es una muestra de lo que quiere hacer mi amigo Luis Ahora, me pidió que le echara la mano para hacer pues este tipo de videos de tutoriales Porque él es el que quiere empezar su propio canal de Youtube Haciendo este tipo de contenidos de como trabajar lo que es el latón y demás Entonces, esta es una prueba pues para ver la audiencia Pues si les va gustando y todo, pues según los likes, según los comentarios y todo lo demás Pues ya vemos, o más bien ya ver a él, pues si ahora sí ya le empieza a dedicar más tiempo a crear contenidos Que bueno, también me pidió que le estuviera echando la mano para grabar y demás Porque pues yo ya tengo el equipo Pero que sepan que mi canal ADN y Size, este no se va a convertir en un canal de como trabajar procesos industriales O sea, mi canal está enfocado 100% a lo que es diseño con Solidworks Y mi interés es ir haciendo lo que son algunos proyectos, proyectos personales o proyectos ahí que vayan saliendo Ir mostrando lo que es todo el proceso pero todo siempre de la mano con Solidworks O sea, de cómo se van fabricando las cosas que se diseñaron con Solidworks Pero no, pues procesos de soldadura, de pulido O sea, esto no es la intención de mi canal De este canal, quién sabe, a lo mejor después, yo qué sé A lo mejor hago otro canal de ahora sí de procesos Pero de momento, este canal es meramente de diseño asistido por computadora Y pasar eso a la realidad Entonces, nomás para que vaya quedando claro Entonces, pues ya les dejo el video Y, pues si les gusta, pues ya saben Denle like, compartan, comenten Y, pues de nuevo, de esto es de donde nos vamos a basar Bueno, de donde Luis se va a basar Para ver, pues si sigue haciendo más videos O no Pero bueno, pues ya lo estarán viendo ¿Listo? ¿Listo? Bueno, qué tal muchachos Soy Luis Reina Estamos generando este video con mi amigo Adán Isais Y vamos a grabar un video acerca sobre el proceso de pulido del latón Ya que he buscado algo de información en internet En YouTube, en algunas páginas Y viene muy poco o muy poco explicado El proceso de cómo pulir el latón Realmente no es un proceso complicado Es un proceso muy sencillo Pero también, eh Cierto que hay que saber qué herramientas utilizar Y esto es lo que les vengo a mostrar o a compartir Que al paso del tiempo Lo fui descubriendo yo Pues conforme al avance Que teníamos que realizar en trabajo Y, pues ahora les quiero compartir un poco Para que si algún día Ustedes tienen que hacer un acabado Una vista Un pulido del latón Este, lo pueden hacer desde sus casas Sin ningún problema Con herramientas que realmente son Sencillas Las pueden tener en su casa Vamos a utilizar un taladro Vamos a utilizar un pulidor Y Vamos a utilizar Pasta Café Esta la consiguen en En alguna tienda de abrasivos Pasta café Y pasta verde Si El taladro Lo vamos a utilizar con un disco de trapo Que este va a ser para quitar Todos los excedentes de óxido De rayaduras De todo el tema Y posteriormente vamos a utilizar Este, un disco de felpa Que este ya va a ser para el acabado final Un abrillantado Vamos a hacer hoy Un acabado espejo Ok Quiero que Por favor miren Este es un 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 pedazo de latón Que Que corté En el cual Este Podemos Mostrar Que está demasiado oxidado Demasiado Ateriorado Este latón Se ha quedado en el En el Exterior Ha recibido lluvia Este El latón por si Es muy delicado Y se oxida muy rápido Y Bueno Vamos a tomar este Para que después vayan a ver La diferencia Ok Bueno Cuando vamos Vamos a A primero A sujetar nuestra pieza A una mesa Con ayuda de unas Prensas Pueden ser Este Unas pinzas de presión Si no tienen Pueden ser Este Algún otro tipo De material Como Este Una prensa tipo Utilizan carpinteros Yo en este Caso Tengo estas prensas Que Se me hacen Muy Muy fáciles De usar Y Y aparte Que son de plástico Y no marcan El latón Al momento de apretar Si no Tendríamos que Colocarle algún tipo De Amortiguador Algún cartón O alguna Esponja O algo Para que no vaya A presionar El latón Y se quede marcado Bueno Como comentaba Nuestro primer proceso Va a ser Utilizar El Taladro Por lo general Traten Que sea Un taladro Reversible Ahorita Les voy a explicar Por qué Pero Que sea Reversible Y que tenga Revoluciones Esto si es importante ¿Por qué? Porque Si no tuviéramos El pulidor Este Tendríamos que utilizar Otro disco de ferpa Para el taladro Y este Debería llevar Una revolución Más baja O más rápido Depende Bueno Continuamos Vamos a pasar A colocar Primero Para quitar Relladuras La pasta De color Café La llenamos Con abundante Pasta Y así Comenzamos A pulir Subimos Las revoluciones Al máximo Para poder Quitar Todos Los tallones Cuando llegamos A este punto Es muy importante El tema De lo reversible Que es lo que Les estaba explicando ¿Por qué? Porque al momento De poner El taladro Y va en este sentido Lo que hace Es que Esta lámina La puede levantar Y la daña Entonces Cuando van a llegar A la orilla Es Mejor Darle El proceso Hacia el otro sentido Para que nunca Levante la lámina Y no pase nada Cambiamos el sentido Para no levantar La lámina Una vez ya quitamos La mayoría Del óxido Como lo pueden ver Vamos a cambiar De pasta Para empezar Le dar un poquito Más del abrillantado Y utilizaremos La pasta verde Listo Hemos terminado El proceso De pulido De quitada De rayaduras Óxido Y todo Y como lo pueden ver Ya casi Está quedando Nuestra pieza Todavía le falta El proceso De poner Ahorita Ya con el Pulidor Y El último Es un proceso De limpiado Con un químico Y ahorita Lo mencionamos Con él Aquí ya queda Casi espejo Nuestro Nuestra pieza Solamente Me falta Una limpiada Para Para poder Quitar Todos Los No Está bien Nomás Que Me quiero Me quiero Reflejar Todo Para poder Quitar Ya los excesos De suciedad Y todo Este Para esto Vamos a utilizar Una pasta O líquido Que Es para Brillantar Y se llama Brazo O lo pueden Encontrar Como Silbo Que es la competencia De esta marca Entonces Pueden encontrar Cualquiera De los dos En las ferreterías Y este Es el último Paso Para poder Darle un Abrillantado Final Y quitar Toda La suciedad Que Tengan El retorno Ok Creo Que Este No tiene Bueno Aquí le vamos A poner Brazo Entonces Aplicamos Un poco Lo pasamos Hay que esperar A que seque Un poco Y Posteriormente A limpiar Fuertemente Con una panela Seca Y este es el acabado Puede ver Mi mano Aquí O pueden ver La persona Que está Tras grabando Sí Pero Darme la vuelta No más Para que se vea La diferencia Esta sea Como estaba Con el óxido Con rayones Con un tiempo Con un tiempo De estar A la intemperie Y Bueno Este es el acabado Final Todo esto Solamente Utilizando Herramientas Que pueden Tener en su casa Digo Ya que Pueden utilizar También Un esmeril De banco Pueden utilizar Una Lijadora De banda Pero Pues al final Lo que tengan En sus casas Que puede ser Muy fácil Un taladro Inclusive Este aditamento Yo lo hice Con un ingenio Este Que no es más Que un tornillo Con dos tuercas Para poder sujetarlo Porque este va Un esmeril De banco Y Esto si Si bien así Ustedes Si es Para el pulidor Entonces Pueden tener Un pulidor En su casa Un taladro Hacer un aditamento Un tornillo Dos guases Y con esto Pueden generar Un trabajo Decente Para este tema Pues Aquí Me voy a meter Tantito A la escena Pues a meter Mi cuchara Porque Como lo menciona Luis A lo mejor Unos dirán De que No Ni siquiera Tengo un tornillo Pero Un taladro Pero Creo que Un taladro Es de las herramientas Más comunes Que a lo mejor Si no tienes Tú Podrías Conseguir prestado Con algún vecino O con alguien O sea El punto es que Al decir Herramientas caseras Pues se refiere A que Vamos a sacar Lo que es nuestra Cortadora de plasma Laser Ultra H No sé Lo que sea No es así Como que Equipo pesado Equipo industrial Este tipo de cosas Se puede conseguir Se puede conseguir fácil Ahora Si Vale la pena Mencionar Que a lo mejor Pues este tipo De cosas Como la pulidora Esta De no sé Qué Él es el que sabe Yo no Como el disco De felpa Esto es De los elementos Un poco más caros Que un disco De estos Yo creo que Puede llegar A rondar Los 800 O hasta Mil pesos Un disco Como 40 50 dólares Si les funciona Muy bien Si dura Un buen trabajo O sea Si lo desquita La verdad Y el disco De trapo Que es este Aquí tengo Uno nuevo Total Este Pues este Realmente Si es muy económico Te venden Como en 300 400 pesos Pero vienen Como 10 piezas Ahora Un comentario Algo Un poquitín Fuera A lo mejor Desde lo que es Ya la parte Del Pues de Del trabajo En si Es que La intención De hacer este tipo De videos Es pues que Más gente Sepa Cómo hacerlo Porque Pues ahorita Mi compadre Luis Batalla Porque no hay Mucha gente Que lo haga Bien Entonces Pues luego Tiene Tiene el trabajo Y tiene un montón De cosas que hacer Y al final Pues termina Haciéndolo Prácticamente Yo O a veces Si prácticamente Lo termina Haciendo todo Él Porque falta Gente Bien capacitada Para hacer Este tipo De cosas Que es algo Que dices Pues Y en que Pueden aplicar Esto En muchas cosas Como desde Vistas Para muebles Para recámaras Este Incluso Para hacer Este Un Un Letreros Para cualquier Tipo de Empresas Entonces Hay una Variedad Tremenda Y grandísima De Aplicaciones En latón Y entonces Por lo general Siempre piden Un acabado Pulido Espejo Que muy Poca gente Lo da Y Bueno Entonces Lo da De buena calidad Entonces Ahorita Lo estoy Mostrando Solamente Con Con herramienta Que podemos Tener En casa Como lo comenté No estoy Poniendo Un tornillo De banco Como le dije O una Lijadora De banda Grande O todo Ese tema Yo creo que Estas herramientas Las puede tener Cualquier persona En su casa Digo La mayoría Si no La pueden conseguir Fácilmente Prestada Con algún Vecino Con alguien Entonces Bueno Hasta aquí Es mi aporte Posteriormente Estaremos Subiendo Si nos lo Permiten Y nos lo Piden Más videos Con Mi amigo Adán Con padre Adán Entonces Ya hay Otros acabados Que se le puede Dar El latón De otros temas De taller Y bueno Ver otros Muchas más opciones Para compartirlos Entonces bueno Ahorita Hasta acá voy a estar Dejando el video Pues si les va Agradando Este tipo De videos Y demás Y bueno Y también Particularmente Este tema De latón Pues déjenmelo saber Aquí en los comentarios Con sus likes Y todo eso Porque Mi amigo Luis Quiere incursionar En hacer Más videos De este tipo Pero pues Si de repente No es de interés Y de repente Pues no va a tener Tantas vistas O cosas así Pues creo que a veces Pues ni el esfuerzo Entonces por eso Pues queremos Pues retroalimentación Como lo ven Y pues también Pues sus likes Sus compartidas O no sé Lo que sea Sí, claro Y pues bueno Ahí disculpen Por la cosa Esto Está El viento Está venteando Un poco Está venteando Un poco Pero bueno Pues hasta aquí Lo dejamos Déjenme sus comentarios Retroalimentación Y lo vamos tomando En cuenta Y pues de momento Pues muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Otra parte Quería comentarles También Que este material Así te lo entregan De fábrica Con este acabado No tan oxidado Como Como está La parte De atrás De este Una diferencia Tremenda Este Y Hay que tener Mucho cuidado Porque se marca Muy rápido Las manos De la grasa Que tenemos En los dedos O todo este tema Y Se oxida Muy rápido Como lo comenté Es un material Que es muy delicado En ese Tema Entonces si ven La diferencia Aquí hay Marca de dedos Que estas Ya no se quitan Hasta darle El El tratamiento De pulido Entonces Ese era un comentario Que les quería hacer Esto Se oxida Muy rápido Hasta con las manos El latón No lo vayan a limpiar Tampoco con agua ¿Por qué? Porque Están haciendo Todo Para que se oxida Mucho más rápido Si se oxida Con la palma De las manos Este Con agua Si lo limpian Con agua Va a ser Terrible Entonces Después venimos Con otro video Para explicarles Un poco El tratamiento De limpieza De mantenimiento De latón De Que podemos hacer Para protegerlo Y que Dure Mucho tiempo Su Su acabado ¿Ok? Bueno Eso es todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!